Más información y es que recientemente se realizó un homenaje póstumo a los médicos que perdieron la vida en estos dos años de pandemia. Más de 80 médicos han fallecido por COVID-19 desde marzo del año pasado a la fecha. En el Paraninfo Universitario en Zora 1 Capitalina se realizará durante la semana un homenaje póstumo a cada profesional de la salud que dejó su vida al servicio de la población. Este es un momento, es un acto conmemorativo que la Junta Directiva del Colegio de Médicos y Cirujanos tiene el honor de precedir y dar honor a quien honor merece. Y hemos escogido en esta fecha tan importante en la cual se celebra el Día del Médico el 3 de diciembre de 81 colegas que dieron su vida al frente en estas situaciones tan difíciles. Por ahí tenemos algunos que hemos catalogado como un subregistro, pero que en el transcurso de la semana probablemente ya estarán acá presentes en este acto conmemorativo. El último de los decesos de médicos se registró en septiembre y en memoria a cada uno también se colocó una plaqueta con la dedicatoria para cada héroe fallecido. Pusimos una placa conmemorativa en la cual hicimos semblanza de la reactivación y funcionamiento de la fuente principal de este jardín del Paraninfo Universitario en la cual rendimos tributo a todos los médicos caídos al frente ante estas situaciones difíciles de pandemia COVID-19. Las fotografías, veladoras y flores estarán expuestas durante esta semana en conmemoración al Día del Médico que se celebra el próximo 3 de diciembre en el país.